Es una locura. No puede ocurrir. ¿Y el archivo el día de hoy como de grande es? Supongo que es una cosa... Bueno, el archivo ha ido creciendo mucho porque pasó de ser un archivo más o menos pequeño a ahora yo es que prácticamente, yo tengo ya gente que trabaja para mí en esto y a lo mejor grabamos 300 partidos a la semana, 340 partidos a la vida. Ah, eso es lo que toca total. Es prácticamente todo lo que se juega en el mundo. Si no todo, sí prácticamente todo lo que se juega en el mundo. Y personalmente, ¿cuántos partidos crees que has visto? Hostia, no lo sé, macho. ¿Cuántos calculas? Es que eso no lo sé porque desde pequeñito, antes veía menos, pero a lo mejor puede ser una media de 2-3 al día, sí puede ser. Durante tantos años. Hoy te has visto un par de partidos. Sí, 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 hoy he estado viendo, mira, pues vais a reír de mí, no os riáis por favor. Estaba viendo antes de venir la semifinal de ida de la Liga Mexicana, Atlas... Atlas... Atlas contra el... Joder, contra quién han sido. Ganó el Atlas 3-0. Atlas-Tigres. Me ha gustado mucho Quiñones, por cierto, un color medio que juega en Atlas. Me encanta, porque te podrías inventar cualquier cosa. No, 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 y lo podéis comprobar, ¿eh? De hecho, fue la ida, ya se ha jugado la Vuelta, y la Vuelta ganó 4-2 Tigres, que lo quiero ver esta noche. Van a jugar la final, van a jugar la final Atlas-Pachuca. Pero no te lo vendría por dos ni nada, te lo ves 90 minutos... Sí, bueno, no tanto, porque de repente, este partido, que yo sabía que había quedado 3-0, cuando ya mete el tercer gol, pues ya era el minuto 70, bueno, el tercer lo mete en el 90. El 2-0 en el 70, más o menos, ya pasó hasta el 90. Ya no hay nada más que vaya a enseñar ese partido, ¿no? Ya, y lo haces, al día de hoy ya lo haces, por... Entiendo que te gusta, obviamente, si no, no lo harías, pero con fin educativo, de seguir aprendiendo. Para seguir aprendiendo. Y sigues aprendiendo, porque normalmente la curva de... Yo no conocía al Atlas de México, hay que decir, yo conozco a todos los equipos de México. Te vas a tragar cada coñazo de partido, ¿no? Bueno, no te puedes imaginar, nada. Cada coñazo insoportable. Claro, la labor de estar informándote siempre estar aprendiendo. Claro, pues tú ves al Atlas de México y, joder, descubres al Quiñones, al chico de 25 años, a lo mejor no conocía. Porque tú no puedes ver todo... Yo no puedo ver todos los partidos... Estoy poniendo el ejemplo del Atlas, porque es el que he visto esta tarde, pero tú no puedes ver todos los partidos de la Liga Mexicana todas las semanas y de la Liga Inglesa y tal. Bueno, físicamente no hay tiempo. Es imposible. Aparte que sería absurdo y además iría contra mi propia profesión, porque yo tengo que ver más lo que tengo más obligación de ver. Tengo un par de preguntas que me salen así, random. Dime algún partido que se te venga a la cabeza que haya sido una barbaridad, ya sea, yo que sé, me invento de que... No, 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 o de que... Luego te preguntaré por tu partido favorito, si tienes un partido en plan, en todo el rollo... Lo tengo. Vale, pero alguna barbaridad, rollo, es que en este partido, tío, saltó un pavo al campo y empezó a, yo que sé... O en ese partido me dieron 16 goles, o en ese partido no sé qué, tío... ¿Se te viene alguno a la cabeza así o no? Bueno, por ejemplo, en un partido de México del Mundial de Estados Unidos, se cayó una portería en mitad del partido. ¿Se cayó el portero? Sí, el Mundial del 94, ¿eh? No, no le dio el portero. Me acabo de acordar ahora mismo, pero... Se cayó, lo dio, para adelante la portería, sí. Yo creo que era para adelante, pero se rompió la portería. En un momento del juego, del lance del juego, se rompió la portería. Es un partido de México, no recuerdo si fue contra Noruega, fue el Mundial del 94. Eso seguro que lo podemos mirar, tenemos ahí una terapia rota Mundial de Estados Unidos. No sé, hay muchas, y de repente pasan cosas que no sabes qué van a pasar, que no te lo esperas. También es verdad que ya hoy en día, cualquier partido que yo vea, salvo que sea en directo, estos partidos random que tú dices, prácticamente yo ya sé lo que ha pasado. Porque, no sé... Yo tengo gente en todos lados que me mandan todo, ya por internet, ¿eh? Yo tengo unos NASA y Nology, aquí seguramente hay muchos que saben lo que es, que son discos duros muy bestias. Yo tengo unos 280 teras de capacidad. ¿2.80? Vaya barbaridad. Todo en línea. Yo ahora podría coger mi teléfono, si quieres lo hacemos, ¿eh? Y me conecto y veis el partido que creamos ahora mismo. ¿Todo online? Todo online. Me parece una dosis. O sea, me retoco en mi casa, es un Netflix. Es un Netflix personal de fútbol. Pero, ¿qué futuro le tienes a eso? ¿Lo tienes pensado a una salida o te lo quieres guardar para ti herencia? Bueno, económica, o sea, salida comercial no tiene, porque yo no tengo derechos para vender eso, no son míos. O sea, yo tengo derechos para poder verlo. Pero yo no podría... No podría ser, claro, no se me ocurría a mí. ¿Cuánto pueden costar 280 teras? O sea, ¿qué es una nube o es algo que has comprado y...? No, es un Nars Synology, son varios Nars que se van escalando con discos ya de 12 teras. Luego tengo otra copia de seguridad, claro. Nars Synology tiene su propia, digamos, no es normal decirlo, en internet. O sea, como tiene Netflix, joder. Es un servidor, ¿no? Sí, no un servidor, una aplicación. Una aplicación, tú te metes ahí y lo puedes ver, claro, sin problema. En cualquier sitio del mundo. Yo tengo acceso a todo mi archivo en cualquier sitio web. ¿Y tiene que haya wifi, claro? ¿Mucha gente tiene acceso o lo tiene muy accesible? Tiene acceso dos chicos que trabajan para mí, Alfredo Relaño, que es un amigo y se lo di. Dar las claves, no tiene más. ¿Cómo dar las claves de... Va a ser una buena herencia para... No, poca gente tiene, poca gente tiene. ¿Te das un uso random? En plan, a lo mejor te pones un día en el aeropuerto y tienes que esperar y te pones un partido al azar o...? No, al azar no, pero si de repente me apetece ver algo que tal, pues sí me lo veo. Es que esto es tan salvaje, a lo mejor hay 230.000 partidos. Entonces, por ejemplo, tú me dices, Modric, por poner un ejemplo. Yo tengo todos los partidos que ha jugado Modric desde que estaba en el Dinamo Zagre. Tanto en el Madrid como en el Tottenham, como en la selección sub-21. Entonces, dices, joder, le ha metido tres goles por lo que yo qué sé. O el de repente un día le escuchas decir, oye, me acuerdo de ese gol que metí, lo veo al instante y lo saco, ¿sabes? O sea, todo tiene una utilidad también profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, es muy difícil en la vida ser el que más ha hecho algo. De lo que sea, de lo que sea siempre decimos, siempre alguien que ha hecho algo más que tú, pero de cualquier cosa, de cualquier cosa de la vida. Pero tú puedes ser la persona que más fútbol ha visto del mundo. No lo sé, es posible. Puede ser, pero perfectamente. La que más se ha almacenado, seguro. Eso es seguro. Pero algo tan grande como, o sea, es muy difícil ser el que más de algo relacionado con algo tan grande como el fútbol. Sí, es posible. Yo creo, sinceramente, honestamente, y lo digo con toda la modestia, pero yo creo que no existe una colección así de partidos en ninguna televisión. No, eso es una colección, no creo que ni duda. Ni duda, porque tú, la BBC tendrá una colección brutal de partidos de ingleses. Claro, yo tengo lo mismo, pero de Argentina, de Uruguay, de Noruega. Se podría pusear un récord guínes incluso. Se podría, se podría, sí, sí. Claro, tienes un récord guínes seguro ahí. Probablemente sí. Habría que mirarlo, pero probablemente sí. Y en ver partidos, tal, no se puede ser. Echamos la cuenta en la copia un día hablando del tema. Y si tú, en este sillón de plástico tan bonito que tenéis, yo te pongo en esa tele, te pongo para comer, pues ya te vas a morir, claro. Y te pongo, le doy al play, sin grabar ni un solo partido más. Claro, de todos los partidos que tienes. De todo lo que hay al play, tardarías como 35 años. O sea, saldrías de aquí con, ¿cuántos tienes? 22. Pues con 57 años saldría. Ya he visto todo, joder, qué bien. Sin dormir, ¿eh? 24 horas seguidas. Y nunca sabría más que tú, porque tú ya le llevas 35 años de ventaja. Durmiendo a lo mejor tardarías 50 y pico. Es imposible. Es la persona que más partido de fútbol ha visto en el mundo. Eso es una locura. Sí, lo que pasa es que yo no he visto fácil ni el 10% de lo que tengo. Claro, claro. Pero esto también tiene una explicación. La gente está diciendo, este sitio está loco. Pues a lo mejor lo dicen con razón. Pero yo también pongo siempre un ejemplo. Hay que tener todo para poder elegir lo que quieres ver en un momento dado. Es decir, si tú te abonas a una biblioteca, a la Biblioteca Nacional, que tendrá yo que sé un millón de libros, cuántos puede tener, no lo sé, pero 500.000 libros. Nadie se va a ver los 500, nadie se los va a leer. Pero si tú dices, no, joder, es que quiero un libro de las mariposas en Tailandia, lo tienes. Esto es igual. Yo quiero ver exactamente el día en el que expulsaron a Bale cuando jugaba con Gales, no sé qué. Entonces yo tengo todo porque yo no sé qué le van a expulsar. A mí me tienen que grabar todo. El día que te mueras, ¿tienes pensado hacerlo público? O sea, yo me imagino, no sé si has visto la peli Ready Player One. Es que sí, la he visto. ¿Sabes que cuando...? Podríamos buscar una fórmula. Esto lo hablo mucho con la gente de marca también. Podríamos buscar una fórmula, lo que haremos haciendo. Hacer una especie de fundación, que yo creo que sí se puede, en el que la gente vaya y pueda ver el partido que quiera. ¿Deberías hacer...? Sin cobrar, porque si cobras ya estás utilizando de forma... Ya no sería legal. Como esta peli, que al final es un tío que cuando muere, deja las llaves, como por así decirlo de su imperio, a el que consiga unos desafíos ocultos, ¿sabes? Un easter egg. Ah, sí, sí, sí. Pues estaría bien. Claro, o sea, tú que sabes tanto de fútbol, tienes que dejar... Que haga preguntas. Si se haga cinco preguntas, que sean casi imposibles responder. Tu sucesor, tienes que pensar exactamente qué tienes que hacer para elegir a los elegidos, ¿sabes? Tengo una idea para... Luego, si quieres, hablamos del canal de YouTube. Yo tengo una idea para mi canal de YouTube, que a ver si os mola. Mira, está ahí Carlos y no se lo he dicho ni. Se lo voy a decir ahora mismo. Dar un premio de vez en cuando a alguien, ya veremos por qué, que es un día que tenga acceso. 24 horas. Yo lo puedo hacer. Yo le di una clave y a las 24 horas se la quito. Pero ese día no se pueden descargar todo o... No, que se lo puedan ver. O sea, para descargarte todo mi archivo a la máxima potencia que puede dar internet en España, tardarías cinco años. Te puedes descargar, te puedes descargar, pues no sé, en 24 horas te puedes descargar 80 partidos. Igual es descargarte Netflix entero, ¿sabes? Más, más, más. ¿Cuántas pelis hay en Netflix? Mucho menos Netflix, no es ni... Es mucho menos. No es ni comparable. Lo que pasa es que Netflix tiene, claro, tiene unos archivos, tiene una potencia de... Un tubo mucho más grande. Tío, ponle un nombre a tu reliquia, tío. Tiene que tener como un nombre, sí, sí. Un nombre potente, ¿sabes, tío? Sí, tío, no sé, no sé. El tesoro de algo. El tesoro de... Sí, sí, lo haremos, lo haremos. Yo sigo con la idea de que, tío, tienes que dejarlo como las llaves a alguien, en plan, al sucesor de Maldín. Sí, estaría bien. Sí, sí, sí.